¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro exactamente aquí mirando esta poza, esta poza de Tlanepanco Hidalgo, aquí en el río. Para los que la conocen ya saben de cuál poza estoy hablando, de cuál río estoy hablando y a qué altura nos encontramos. Hoy me encuentro aquí enfrente de este río y se los presento aquí. Me vine a dar una vuelta a visitar el pueblo, espero que les gusten las imágenes. Estoy esperando a lo lejos, vienen unas personitas que probablemente se van a aventar al río. Vamos a tratar de captar las imágenes, a ver si nos lo permiten. Haré pausa el video para enseñarles, digo por si se animan a aventarse. Ahorita voy a esperar a ver si se van a meter al agua, si van a nadar un rato. Por lo pronto le pondré pausa al video, aquí estoy en Tlanepanco, aquí estoy exactamente enfrente de este hermoso río, de esta hermosa poza. Aquí el agua limpia, clarita, bien rico para los tiempos de calor, por allá por julio, agosto, por ahí. Este lugar se llena bastante de gente, amigos. Hoy se las vengo a mostrar aquí las imágenes de la poza, aquí en Tlanepanco. Y en un momento más voy a esperar a ver si se avientan estas personitas valientes al agua. Y si logro captar las imágenes, aquí se las estoy presentando en un momento. Este, aunque ya los vi con toda la actitud de que si se van a meter al agua. Así es que le pongo pausa al video, amigos. Y este, y ahorita enseguida, enseguida les muestro a ver que si se metieron o no se metieron. Espero que sí, para saludarlos, a ver si me dejan saludarlos personalmente. Bueno, vamos a esperar, le pongo pausa al video y a ver si se avientan. Y se suben a la peña súper fácil. Lo hacen ver tan sencillo el escalar ahí la peña, miren. Ahí va corriendo, va corriendo. Lo hacen ver tan facilito y uno se anda tropezando en lo plan. Y ellos, miren, ahí suben como si nada. Como si fuera un camino planecito sin piedras ni nada. Y ahí van para arriba. Y ahí arriba están, amigos, arriba del árbol. Vamos a esperar a ver si se avientan. Espero que sí. Ahí va uno. Ahí va el otro. Se me hace el otro también. No tiene que quedarse atrás. Ahí va, miran. ¡A su nombre! ¡Qué valor de los niños estos aquí en el río de la Poza del Hogado en Tlanepanco. Vamos a dejarle un saludo a Edwin y otro a Reinaldo desde Tlanepanco, Hidalgo. Saludos, amigos. Saludos, amigos.